el acné es una afección cutánea que causa la formación de granos o barros pueden aparecer comedones cerrados espinillas negras y parches rojos e inflamatorios de la piel como si fueran quistes cuáles son las causas del acné el acné se presenta cuando se taponan los orificios diminutos en la superficie de la piel estos orificios se llaman poros cada poro es una abertura a un folículo el cual contiene un cabello y una glándula sebácea el aceite secretado por la glándula ayuda a eliminar las células cutáneas viejas y mantiene la piel suave cuando las glándulas producen demasiado aceite los poros pueden resultar obstruidos se acumula suciedad bacterias y células inflamatorias la obstrucción se denomina tapón o comedón si la parte superior del tapón es blanca se denomina acné miliar si la parte superior del tapón es oscura se denomina espinilla negra si el tapón se rompe se puede presentar hinchazón y protuberancias rojas el acné que está profundo en la piel puede causar quistes firmes y dolorosos lo cual se denomina acné nódulo quístico el acné es más común en adolescentes pero cualquier persona puede tenerlo incluso los bebés el acné tiende a ser hereditario algunos factores que pueden desencadenar el acné son cambios hormonales que provocan que la piel sea más grasosa pueden estar relacionados con la pubertad los periodos menstruales el embarazo las píldoras anticonceptivas o el estrés otras causas son cosméticos o productos para el cabello grasosos o oleaginosos también ciertos fármacos como los esteroides la testosterona los estrógenos y la fenitoína la humedad alta y el sudor abundante están asociados también al acné las investigaciones no demuestran que el chocolate las nueces y los alimentos grasosos causan acné sin embargo las dietas ricas en azúcares refinados o productos lácteos pueden estar relacionadas con el acné en algunas personas el estrés por otra parte no produce acné pero si puede empeorarlo si usted tiene acné limpie su piel con suavidad intente no tocarse la piel y evite el sol estas son unas recomendaciones que tienen evidencia de que contribuyen a mejorar el acné de que contribuyen a mejorar el acné hay tratamiento para el acné que incluyen medicamentos y cremas cremas a base de peroxido de benzoilo otra a base de productos derribados de vitamina a algunos casos de administración del peroxido de benzoilo ha estado relacionado a reacciones severas el uso de antibióticos tópicos tiene una probada eficacia y los antibióticos orales de igual manera en el caso de que las medidas de tratamiento tópicas no funcionen son muy efectivos